Hola, hola, ¿cómo estamos? Saluditos y bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Nos encontramos desde la tienda de Walmart. Vamos a estar trabajando con la aplicación de Ibota y sus reembolsos, ya que me han estado pidiendo el videíto. Así es que me vine a hacerles videíto grabado porque yo sé que es un poquito más rápido y es un poquito más entendible. Así es que, por favor, apóyanme con los videos. Regálenle el likecito a los videos, por favor. Suscríbanse al canal si todavía no se suscriben. Y pues bueno, vamos a comenzar que esto está buenísimo. Con tantas ofertas que tenemos aquí en la aplicación de Ibota, voy a ver si puedo agregar este, a ver si puedo terminar este bono de 18 ofertas por 5 dólares, ya que eso nos va a ayudar mucho a la matemática de todos los productos. Así es que ya saben, entramos a la aplicación de Ibota. Recuerden que si ustedes todavía no tienen Ibota, descarguense. La aplicación es completamente gratis. Si la descarguen con este código de referencia, pues bueno, le estarán dando 5 dólares de bienvenida. Pero recuerden que si se la van a descargar ahora, tienen solamente 7 días para poder redimir su primer reembolso y les regresen los 5 dólares. De lo contrario, pues no les van a dar nanáis. Comenzamos. Los primeros productos que nos vamos a estar llevando van a ser estos desodorantes que están en el área de Travel Size. Ya saben, siempre traten de escanear cada uno de los productos. Si ustedes no escanean los productos, posiblemente no califiquen para su reembolso. Así es que por aquí nos vamos a estar llevando 3 productos de ellos. Tenemos un reembolso de 5 dólares cuando compramos 3. Estos productos están por el precio de 1 dólar y 97 centavos. Así es que vamos a hacer la matemática. 1.97 por 3 productos es un total de 5.91, pero nos regresan 5, quedándonos los 3 productos por tan solo 91 centavos. Otro producto que nos vamos a llevar, y eso porque nos queda con un poquito de ganancia, van a ser estos aromatizantes de Gain de Febris. Estos cuestan el precio de 1 dólar y 97 centavos. Escaneamos el producto y nos está dando un reembolso de 2 dólares y 30 centavos. Así es que vamos a hacer la matemática. 1.97 menos 2.30 que nos regresan. Este producto nos queda completamente gratis, más 33 centavos de ganancia. Seguimos en el área del Travel Size y aquí nos vamos a estar llevando lo que son estas toallitas para limpiar, para manchas, cuesta en el precio de 2.47. La aplicación de Ibota nos regresa 1 dólar, quedándonos por tan solo 1.47. También nos llevamos el paquetito de curitas por 2 dólares y 38 centavos. La aplicación de Ibota nos está regresando 1 dólar, quedándonos por 1.38. También por aquí, muchísimas gracias a Angie Quintanilla que me compartió esta oferta de los productos de Sequel. Estos están por el precio de 3.97, pero cuando los escanean les está dando dos reembolsos. Aquí va a depender mucho del reembolso que ustedes tengan, porque yo tengo una cuenta con un reembolso de unos 52 dólares, y en esta otra cuenta tengo un reembolso de 2 dólares y 25 centavos. Así es que depende, el reembolso que ustedes tengan es el precio que les va a quedar este producto. También nos vamos a estar llevando este plug que cuesta el precio de 3.24. La aplicación de Ibota nos regresa 2.30, nos queda creo que por 94 centavos. Este producto de Febris que cuesta el precio de 3.97, tenemos reembolso de 2 dólares, nos queda por tan solo 1.97. Si ustedes todavía tienen el plug que les queda completamente gratis, es este que cuesta el precio de 1 dólar y 78 centavos. Metemos el recibo, nos queda completamente gratis. También me llevo un producto de Palmolive, estos productos están por el precio de 2.98. En la aplicación de Shopmium nos están regresando 75 centavos, y Ibota también nos regresa 75 centavos. Nos queda por 1.48. Los jaboncitos de Gain del Power Plus, si ustedes se quieren llevar estos o se quieren llevar los más grandes, también tienen la opción de llevarse los Dawn Power Wash de allá arriba. Yo me voy a llevar los de Gain, en total por los dos serían 6.48, pero Ibota nos regresa 3.99, nos quedan por 2.89 los dos productos. Las Magic Erasers, estas están por el precio de 3 dólares y 24 centavos cada una. La aplicación de Ibota nos regresa 4 dólares por comprar 2. 6.48 por los dos productos, menos 4, nos quedan por 2.48 los dos. Tenemos nuevamente esta cosita para las hormigas, cuesta el precio de 4.18, la aplicación de Ibota nos regresa 2. Y creo que Shopmium también, sí, Shopmium nos está regresando 2 dólares más, quedándonos por tan solo 48 centavos. Tenemos también el Off, este que cuesta el precio de 6.44, quiero pensar que es ese. Ibota nos regresa 3 dólares por ese producto, la aplicación de Shopmium nos regresa otros 3 dólares, quedándonos por tan solo 44 centavos. También voy a estar agregando uno de estos paquetitos, más bien 2, uno de cada uno que son estos Blueberry, son snacks, son pequeños snacks, están por el precio de 3.98, me voy a estar llevando 2. Ya que Ibota nos da 3.98, compra una y pues la otra básicamente gratis. Si te gustan las almendras, también tenemos estas por aquí, que cuestan el precio de 3 dólares y 48 centavos, Ibota nos está regresando 1.75, que sería la mitad de precio, más aparte cuando compran 2, les van a estar dando 50 centavos más. Si deciden llevarse 2, su total va a ser de 6 dólares y 98 centavos. Después de los reembolsos y el bono, estas dos bolsitas te estarán quedando por tan solo 2 dólares y 96 centavos. Si necesitan snacks para sus bebecitos, hay diferentes, y revisen porque los reembolsos son diferentes. Tanto para estos productos como otros que están por allá, que dicen waffles, ahorita se los voy a mostrar, pero para estos en especial, la aplicación de Ibota nos está regresando 2 dólares. Por aquí les muestro el reembolso. Ahí está. Y para esos que están aquí, que son waffles, solamente nos regresan 1 dólar. La aplicación de Xiaomi nos va a estar regresando 1 dólar y 50 centavos. Así es que tu total de 3.48 menos 2 que te regresa Ibota, menos 1.50 que te regresa a Xiaomi, pues bueno, estos productos te quedan completamente gratis. Si a ustedes les gusta esta marca de pañales de la marca de Loves, estos nos están quedando por 11 dólares y centavitos, y eso es solamente si ustedes manejan la aplicación de Shopcakes. Esta aplicación nos está regresando 1.650, que es un total de 6 dólares y 60 centavos. Así es que estas cajas, y solamente funciona para la 1, para la 2 y para la 3, ya que la cantidad de pañales tiene que ser entre 104 y 198. Y estas son las únicas cajas que tienen, pues, más de 100 pañalitos. Si a ustedes les interesa, pues bueno, metan por ahí su reembolso en la aplicación de Shopcakes. El total de esta caja es de 18 dólares y 47 centavos, pero les regresan 6.60, quedándoles por tan solo 11 dólares y 87 centavos. Buenísimo precio para las cajas de pañales. Y listo, por acá les muestro. Mi total es de 60.61. Recuerden que los taxes varían de estado en estado. Ya estoy por acá de regreso. No les pude grabar en la tienda. Este se me hizo un poquito tarde, pero ya por aquí les muestro lo que es mi recibo. En total estuve pagando 60 dólares y 61 centavos. Ahora déjenme entrar por acá a lo que es la aplicación. Como les dije, aquí va a estar completando uno de mis bonos. Pues bueno, por aquí me regresó 35.45 en total por toda mi compra. Más aparte, mi bono de 5 dólares. Así es que me regresa 40.45. Acabo de subir mi reembolso a la aplicación de Shomu. Me va a estar regresando 5 dólares y 75 centavos. Recuerden que son 3 dólares por el off, 2 dólares por el ride y 75 centavos por el producto de Palmolive. Solamente que se me fue la foto. Ya no se las pude dejar, pero es lo que me estará regresando. Ya vamos a hacer por aquí la última matemática. Entonces 60 con 61 lo que yo estuve terminando, lo que yo estuve pagando y bota me estuvo regresando 40 dólares con 45. Y la aplicación de la aplicación de Shomu me estuvo regresando 5 dólares y 75 centavos. La compra nos termina quedando por 14 dólares y 41 centavos. Una compra de 60 dólares. Así es que así terminamos el videíto de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que ustedes logren hacer algunas de estas ofertas, ya que de verdad hay bastantes productos para poder aprovechar. Revisen más que nada sus bonos. Revisen si ustedes tienen mejores bonos o ustedes podrían tener productos mucho más económicos. De todos modos, hay mucho más promociones que todavía no termino. Tengo todavía dos cuentas que necesito avanzar. Y pues bueno, seguiremos trabajando con eso. Así es que mil, mil gracias una vez más. No se les olvide, por favor, regalarle el requisito a los videos. Ayúdenme a compartir y sobre todo suscríbanse al canal si todavía no se suscriben. Me dejan en comentarios si es que van a realizar alguna oferta y también me dejan saber qué tipo de bono ustedes tienen, ¿sale? Recuerden que ustedes pueden tener mejores que los míos y estos ofertos les quedan mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Adiós.